hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy como están viendo en el título pues obviamente hay un hall de compras y últimamente no sé por qué pero me está dando de comprar en varios lugares también es que las ofertas o sea la oferta y la demanda está bastante competitiva así que hay algunas páginas pues que te ofrecen algún descuento y tal y ahí vamos ahí vamos con los nuevos lanzamientos y con los descuentos y con las compras por supuesto así que si quieren saber en qué tiendas compré qué fue lo que compré y lo que van a ver próximamente en el canal por supuesto siempre poniéndome en los comentarios qué es lo que ustedes quieren ver primero entonces quédense a ver el vídeo porque empezamos bien vamos a empezar con lo último 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 y pat mcgrath ha lanzado sus nuevos productos pensados en las fiestas así que definitivamente yo tenía que coger al muchos de ustedes me etiquetaron en las publicaciones de paz donde mostraba todos los lanzamientos y tal obviamente todos nos volvimos locos yo también por supuesto y al principio quería todo pero luego ya haciendo como que una búsqueda más concienzuda dentro de esta publicación obviamente aparecían unos quads estos quads o sea oh my god yo definitivamente el año pasado como ustedes saben cogí los tres quads que eran exclusivamente de las fórmulas grandiosas y maravillosas que a mí me encantan sé que hay muchas personas que no les gusta porque es brillo porque cae porque en fin x razones pero a mí me encantan y creo que es lo que a mí me ha llamado para comprar las paletas grandes sino de lo contrario creo que no hubiese hecho tremenda inversión yo tengo esos tres quads del año pasado y claro esperaba que este año los quads fuesen también con esta misma formulación pero con distintos tonos y tal pero no pat nos sorprendió con que ha creado unas nuevas fórmulas aparte de unas ya existentes y que estaban conformando estos quads así que primero llamaron mi atención dos de los tres quads y son estos de aquí el primero es interstellar icon y el otro es el flower fantasía ok estos son los que de primeras dije los voy a coger sé que no son la fórmula especial de pad también hay que decir que el precio es menor del precio que lanzó el año pasado con los quads especiales así que ojo también con eso pero bueno dije ok voy a coger estos dos quads que son los que más me llaman la atención en el caso que me gustasen pues bueno de repente voy por el tercero así que esa es la historia de estos quads este es el interstellar icon y este es el flair fantasía que por cierto este quad es específicamente vendido en la página de paz magrat únicamente los otros dos y los pueden encontrar en sefora pero ésta solamente se va a vender en la página de paz esto ella ya lo había hecho antes así que no me sorprendió y como les dije hay un tercer quad que siendo spoiler ya de por sí les voy a decir que lo voy a coger en la página de sefora con esto del descuento que va a ver es lo único que voy a decir o sea que ya se imaginarán qué es lo que más o menos estoy viendo con estos quads nada más que llegaron los h así que ya no voy a decir más nada para no espoilear mi review ok también ha lanzado otras cosas para como unos bálsamos de labios unos labiales un iluminador bueno en fin incluso está pendiente en lanzar unos labiales como que con brillito y tal que me llaman mucho la atención eso sí estoy planeando comprar uno o dos tonos de ese labial específico que creo que lo va a lanzar en finales de noviembre o principios de diciembre pero del iluminador los bálsamos y los labiales normales que ha lanzado ya previamente no voy a coger ninguno porque el iluminador como que me daba la impresión de que tenía glitter así que considerando que últimamente como que tengo en lista varios iluminadores incluida natasha de nona entonces decidí esquipear ese iluminador de path mcgrath y por supuesto los bálsamos y labiales que ahora no ahora no caballero o sea vamos a aguantarnos un poquito porque los lanzamientos de estas fiestas se vienen con fuerza bien como decíamos los lanzamientos de fiestas se vienen con fuerza y charlotte tilbury también no se ha quedado atrás ha lanzado varios productos de primeras lo que he cogido son estos dos labiales de los tres que ha lanzado uno es el super nude y el otro es el super you ambos de distinta formulación el empaque es el mismo la única diferencia es que en la tapita pues tiene estas piedritas de brillo que me parecen súper súper bonitas y este es el tono super you que tiene acabado mate es en su fórmula mad revolution y este es el tono super nude que viene en su fórmula kissy valgan verdades es una fórmula súper bonita súper cremosa no durable pero o sea muy muy bonita la del acabado mate también es súper cómodo de llevar la verdad es que los labiales de charlotte a mí me encantan y tengo varios de ellos así que no me podía resistir a que haya lanzado tres tonos nuevos entre ellos dos nudes que definitivamente me fui de cabeza a los nudes así que ya los verán en acción para ver cómo queda en mi tono de piel porque como saben cada nude es distinto y aunque sea el mismo tono queda distinto de acuerdo al tono y subtono de cada piel y bueno Orglass como siempre lanzó su paleta de rostro para estas fiestas bueno lanzó una paleta grande y lanzó un cuarteto pequeño al principio yo pensé que el cuarteto iba a ser con la misma fórmula con la que lanzó la paleta de hace dos años que es la Unlock pero no Orglass escogió cuatro tonos de esa paleta Unlock y las puso en este cuarteto como para que aquellas personas que no hayan cogido esa paleta a pesar de que la relanzó el año pasado pues bueno no se queden con las ganas o de repente pues puedan tener una paleta como que más pequeña donde tengan rubor bronceador iluminador y el polvo sellador así que obviamente esquipé esa paleta porque yo ya tengo la paleta grande Unlock pero cogí la paleta grande de rostro de este año y es la Ambient Lighting Edit Sculpture Palette como ven tiene el mismo tono de empaque que la Unlock de hace dos años pero con la diferencia de que tiene estas formas medias esculpidas que por ahí entiendo que se llame Sculpture toda la línea de este año y esta sería la paleta como siempre viene con su espejito pero aquí está la paleta de rostro ahora tengo mucho que hablar de esta paleta quiero probarla en cámara también hacer algunas comparaciones con productos previos aquí hay tres tonos que son nuevos y tres que son repetidos o sus best seller pero vamos a hablar de los tonos nuevos si vale o no la pena la inversión en fin todos los detalles los van a tener voy a hacer un vídeo exclusivamente de esta paleta y junto con ella lanzó también un dúo de labiales este dúo de labiales si bien es cierto no lo compré en la página de Orglass si lo compré en la página de Sephora así que voy a incluir en ese vídeo los labiales para que puedan ver los tonos y tal y bueno ahora sí pasamos a Sephora y como les dije aquí está la cajita de los dos labiales de esta nueva colección de Orglass la Sculpture estos dos tonos son nuevos estos son los dos labiales como bien saben este es el empaque de fuera y pueden refilar este empaque porque es más carito cuando lo compras pues como que todo completo muy bonito y todo muy pesadito y todo pero carito así que tienes los refiles para que puedas cambiar de repente si es que necesitas llevarlo en la cartera ojo que este empaque me encanta por ser tan finito y obviamente en aquellos momentos donde llevas una carterita pues de este vuelo muy delgadita te sirve genial para llevar tu labial y retocar ya de por sí les digo que este tono rojo que es un regalo que voy a hacer a un familiar pero sí se los voy a swatchear para que lo puedan ver y nada así que pronto ese vídeo por otro lado también cogí este labial el refill de los labiales de Orglass los Confession en el tono I Want que como les dije vienen en refill y definitivamente comprarlos así sin todo el empaque pues sale más a cuenta así que este puedo perfectamente ponerlo en el empaque de aquí y llevármelo si es que necesito llevármelo a algún lado y si no pues tranquilamente poder utilizarlo desde este empaque así que también lo pondremos a prueba para ver la diferencia de tonos con los que tengo ahora siguiendo con Orglass estaba yo hace tiempo tentada de probar el iluminador en barra de Orglass así que dije bueno vamos por él de una vez y es el Vanish Flash Highlighting ST lo compré en el tono Champagne Flash así que espero que me quede bien ya saben ustedes que a mí me encantan los iluminadores en crema y sobre todo que tengan ese tono Champagne así que espero que este iluminador pues me quede bien y que haya valido la pena la inversión también compré un nuevo cuarteto de Huda Beauty Huda lanzó recientemente tres cuartetos nuevos en una línea nueva llamada Haze así que yo cogí el cuarteto Kaki que era el que más me llamaba la atención no solamente por los tonos sino porque a ver Huda últimamente viene lanzando unas cuantas paletas que la verdad es que a mí me han pasado por el frente porque no me llamaban la atención y en su mayoría estas paletas pues eran más de lo mismo como que a ella le gusta mucho el rosa, el morado, esos tonos y la verdad es que ya cuando tú tienes unas paletas que ya tienen esos tonos repetirlo y repetirlo y repetirlo es como que ok hasta ahí yo definitivamente la All New creo que abarca bastantes tonos de los que ella últimamente ha lanzado en paletas pequeñas medianitas así que yo la verdad es que he esquipeado los últimos lanzamientos pero esta paleta no tiene nada que ver con las paletas anteriores que ha lanzado la verdad es que me llamó mucho la atención y creo que a la mayoría le ha llamado la atención ha sido creo que de los cuartetos que ha lanzado el más vendido así que próximamente van a ver un review de este cuarteto tengo muchas ganas de probarlo y creo que viene muy bien para esta época de otoño-invierno y ya que hablábamos pues de nuestra amiga Paz Magrath definitivamente no podemos dejar de hablar de nuestra otra amiga Natasha Denona también ha lanzado unos cuantos productos por fiestas y sé que no van a ser los únicos porque ya hemos visto algunas publicaciones de que se viene una paleta grande que bueno creo yo que voy a esquipear porque uno el precio y otro los colores no me dan como para pensar comprarla y pagar 129 dólares por tonos que definitivamente no es que vaya a usar siempre si voy a pagar esa cantidad de dinero es porque esa paleta va a estar en mi día a día y voy a estar siempre cogiéndola para una cosa u otra como lo hice con la Viva Palette así que bueno aparte de esa paleta ha lanzado un iluminador una mini paleta y dos tonos nuevos de sus labiales I Need a Nude que a mí me fascina de todo eso lo único que he cogido ha sido el iluminador y uno de los dos labiales que ha lanzado y este es el iluminador I Need a Nude definitivamente un tono nude y creo que ahí ustedes pueden apreciar el patrón que tiene este iluminador o sea estoy pensando muy seriamente en cogerlo por un costadito para no malograr todo el engraving que ha hecho en este iluminador está súper súper bonito ya de por sí digo que las pieles muy claras no creo que les vaya a gustar yo lo toqueteé en tienda y definitivamente sí deja cierto tono si tú eres muy clara no creo que te guste porque se va a notar el tono más oscuro de este iluminador así que creo que para pieles medias esto va a ser un boom y este es el labial que cogí es el tono Andrea y yo creo que no tengo que decir por qué lo cogí de primera resalta el subtono beige y eso es lo que es este labial subneutral beige que definitivamente a mí me encanta esta fórmula y el tono creo que me va a fascinar no lo he querido tocar no lo he querido swatchear porque quiero hacerlo junto con ustedes y ver las primeras impresiones así que ya próximamente lo verán en acción y siguiendo con labiales Yves Saint Laurent ha lanzado nueva fórmula para este holiday season que yo no pude decirle que no y nuevos tonos también son estos slim que ya antes me han visto que he comprado son los de slim glow matte y bueno el empaque bellísimo es un rose gold esta parte de aquí el año pasado creo que fue plateada y los normalitos creo que son como doraditos estos son los tres tonos que he escogido y como ven son bastante para esta época de otoño invierno este es el tono Furtive Caramel este es el tono No Taboo Chili y este el Illicit Orange Así que ya probaremos estos labiales según tengo entendido la fórmula si bien es cierto es mate pero valga decir glow matte porque no son estos resecos completamente mate sino tienen su toque cremoso que te dejan el labio hidratado así que esto me llamó mucho la atención voy a probar cada uno de ellos y creo que los tonos están preciosos y ya para terminar la última tienda la cual asalté fue la de Dior Dior ha lanzado tres paletas nuevas de las Backstage Glow Face Palms yo tengo las dos que había ya lanzado previamente y esas me encantan así que definitivamente cuando vi que iba a lanzar tres de sopetón dije oh my god ahora sí que nos acabamos pero de estas tres escogí una porque bueno ya les comentaré todo lo que he visto con respecto a las otras dos y por qué he escogido esta de aquí que es la paleta 004 Rose Gold el empaque es el mismo que las otras dos de los años anteriores y como ven esta es la paleta 004 los tonos son preciosos como les digo las otras dos paletas no las he comprado y no las pretendo comprar ya les comentaré el por qué y creo que va a haber una muy buena discusión acerca de estas paletas y también las nuevas fórmulas que ha incluido en ellas así que voy a hacer un video exclusivo probando esta paleta y comparándola con las otras dos paletas que tengo de anteriores años así que nada chicos hasta aquí sería el final de este video espero en verdad que les haya gustado y que les haya despertado esa ansia viva por los nuevos lanzamientos que hay por estas fiestas navideñas así que todo el mundo se está volviendo loco como ya les mencioné anteriormente vienen videos muy interesantes y que creo les va a ayudar para hacer sus elecciones de los productos en los que quieran pecar de los que quieran regalar de repente así que estén atentos al canal no olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando hay video nuevo en el canal como siempre les digo todos los productos que llevo el día de hoy los tienen en la cajita de descripción así como también les voy a dejar la lista de los productos y de las tiendas en donde he comprado estos productos en la cajita de descripción no olviden de comentarme cuáles son los productos que más les han llamado el ojito que quieren ver ya 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 porque yo tomo muy en cuenta sus comentarios y bueno preparo los videos lo más rápido que pueda para que ustedes lo puedan ver y también como les mencioné anteriormente ya se viene el descuento de Sephora así que ahí nada más lo dejo no olviden de darle a me gusta al video si es que les gustó y por supuesto de compartirlo en sus redes sociales para que nuestra comunidad siga creciendo una vez más muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo video bye